Hola que tal, bienvenidos a este video, esta es la octava clase, clase número 8 de este curso de pincelada que estamos haciendo esta semana y este mes espero que ya hayan practicado los ejercicios de la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4, la clase 5, la clase 6, la clase 7 que ya los haya practicado y ya esté toda una experta en esas clases hasta el momento lo que hemos visto es pincelada de la N, pincelada de la U, con esto hacemos capullos, ojos capullos y hemos aprendido a hacer algunas flores en este video les voy a enseñar la pincelada de la coma esta es una pincelada que es como una coma se da cuenta que usted está leyendo y escribiendo, está leyendo Javier es un buen artista que le gusta compartir su conocimiento coma, yo compartiré y escribiré un comentario coma, por eso es que estoy escribiendo este comentario coma, esa comita, esa coma, haga cuenta de esa coma verla un poco más grande, más elaborada y que la hacemos con un pincel esa es la coma que vamos a ver en este y con la cual yo hago este sombrero verde esta es una de las formas de aplicar la coma en la pincelada y en las flores para que queden unas flores muy bonitas pero también se las voy a enseñar a utilizar otras en otros tipos de flores como rosas al final vamos a ver como lo aplicamos en una rosa bien bonita, ¿listo? entonces pasemos a hacer el ejercicio, por eso se llama ejercicio porque hay que hacer el ejercicio en la casa entonces ejercicio y practicar practiquen para poder llegar a ser unas personas muy diestres con eso y que sobre cualquier superficie pueda hacer la pincelada y pueda impresionar a personas porque no crean, no crean, uno puede impresionar a las personas cuando uno hace esa pincelada la gente se queda mirando la destreza del pincel aquí estoy yo para enseñarle y usted para aprender esta pincelada por lo menos lo básico, lo que yo sé, lo básico se lo estoy enseñando totalmente gratis solamente a cambio de compartir, en el botoncito compartir, lo comparten grupos y eso me ayuda a cumplir mi sueño que es me a conocer a nivel nacional e internacional entonces pasemos al ejercicio lo primero es tener en cuenta la carga y la descarga recuerden que la carga y descarga la realizamos de una forma horizontal casi acostado al pincel esto es lo que vamos a hacer, vamos a poner, el blanco va por fuera y le voy a explicar aquí bien, póngale cuidado hacemos una rotación y luego bajamos sacando punta rotación, luego bajamos sacando punta rotación, bajamos, mire la rotación mire el punto, haga de cuenta que es un compás listo el pincel el punto está aquí en la parte de abajo donde está el color oscuro y el blanco es el que empieza a girar como un compás y luego de 45 grados, o sea que va diagonal hacia arriba que el blanco ya ha recorrido y ha formado el abanico entonces empieza a bajar ojo aquí, cuando baja va soltando la presión va quitando la presión y eso hace que le vaya sacando puntica listo? entonces, gira como abanico baja en diagonal sacando punta vamos a manejar esta frase gira como abanico y baja en diagonal sacando punta recuerden que el blanco es el que gira gira como abanico y baja en diagonal sacando punta el giro del blanco puede ser poco o puede ser mucho dependiendo de como quiera usted que quede la coma pero lo importante es que empieza así se gira y luego baja en diagonal sacando punta gira, sacando punta gira, baja en diagonal sacando punta este es el ejercicio de la pincelada de igual manera lo podemos realizar con diferentes colores diferentes, cierto? diferentes pinturas lo más importante es que practique practique deje la perecita y póngase a practicar y verá que va a lograr esos resultados que tanto quiere bueno, vamos a mirar aquí el movimiento del pincel en diferentes ángulos mire que cuando hago el ejercicio se hace un poco de presión bueno, aquí estamos observando la misma pincelada el mismo ejercicio pero diferentes puntos de vista diferentes ángulos para que le quede claro la presión mire, ahí se hace presión cuando se va girando pero después se quita la presión para que vaya sacando punta en diagonal mire, esto lo estoy haciendo con un gran esfuerzo le pido que por favor valore mi esfuerzo compartiendo este video y escribiendo un comentario estoy haciendo algo que yo creo que en muy pocas partes o en ninguna están viendo esta pincelada estos ejercicios de diferentes puntos de vista me tomé el trabajo de grabarlo de un lado grabarlo del otro ponerlo en cámara lenta solamente le pido que me ayude a compartir los videos los videos de mi canal incluyendo este y que me escriba un comentario si le gusta si valora esto que estoy haciendo mire, le estoy mostrando en cámara lenta y muy de cerca el movimiento que tiene que hacer su pincel yo creo que yo creo que este ejercicio que estoy haciendo es muy bueno porque porque es como usted meterse allá casi dentro del pincel y observar mire la presión que hace mirela, mirela mire, cuando voy girando voy haciendo presión pero cuando voy sacando puntica diagonal entonces voy quitando la presión mire, mire como se quita la presión se va quitando la presión y con el blanco voy arrastrando para sacar la punta si ven con el blanquito entonces usted lo que tiene que hacer es ponerle mucho cuidado aquí a este video mire para que observe bien cuando aquí se hace presión al momento de ir a buscar la puntica cierto sacar puntica mire entonces espero que les esté quedando claro este video es largo no lo voy a quitar acá este video es largo porque la idea mía es que les quede súper entendido que quede súper claro mire mire por ejemplo aquí vamos a repetir esta escena mire presión giro y saco punta giro saco punta giro saco punta ojo aquí ojo aquí ojo aquí préstele también atención aquí esta es una pincelada también de coma pero a la izquierda porque los pétalos están a cada lado no están solamente a un lado de la flor siempre los pétalos están por los dos lados o por todos los lados ahora mire este lado vamos a hacer una flor esta es la clase número 1 lo que aprendió en la clase 1 que es la n y la u cierto y como le enseñé en la clase número 5 mire varios capullitos entonces la n y la u ahora mire la coma mire la coma así la vio mire la coma mire la coma mire la coma hacemos otra comita acá al lado casi llegando hasta el centro y otra y le voy a hacer otra porque se ve aquí un espacio y mire esa flor tan bonita entonces lo reto la reto para que me muestre aquí en los comentarios ahí se pueden subir en los comentarios ojo pero en los comentarios no por no por 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 interno porque la verdad yo por interno casi no miro porque me la paso creando estos videos estas bellezas de videos póngalo aquí en los comentarios ponga la foto del ejercicio en los comentarios entonces pincel pincel número 12 pintura blanca pintura de otro color puede ser azul roja para que haya doble carga y en una hojita de papel como la estoy haciendo yo yo la estoy haciendo en una hoja de papel y no hay ningún problema mire está quedando bien bonita entonces repetimos mire aquí está la coma mire giro y saco punta ojo aquí la punta tiene que llegar hasta la base del capullo listo esta primer esta primer coma que está en el lado la estoy haciendo hasta la base del capullo luego hago una un poquito más abajo mire y hago coma mire la coma mire la coma que belleza esta coma esta si no importa que no llegue hasta la base del capullo llega más abajo porque yo ahorita ahí en el espacio que está quedando en blanco le voy a hacer otra coma aquí la coma está al lado izquierdo coma hacia la izquierda coma a la izquierda me gustaría que tuvieran pendiente el blanco siempre está hacia afuera sea la coma a la derecha o sea la coma hacia afuera el blanco queda hacia afuera y el color oscuro queda hacia la base o hacia el capullo y luego hago una comita más acostada mire póngale cuidado ahorita vamos a ver otra vez acá una coma pero un poco más acostadita mire más prolongada para que tape que no me quede espacio mire si me quedo espacio bajo la U para que me tape el espacio que quedó en la base de la flor para que no me quede espacio no me debe quedar espacio listo ahora entonces aquí está el ejercicio de la mire coma a la izquierda porque es necesario que también practiquemos si le soy sincero a mi se me hizo un poco más complicado cuando estaba aprendiendo hacer la coma a la izquierda pero que pasa entonces me enfoqué en ella hice más ejercicios de la coma a la izquierda que de la coma a la derecha porque la coma a la derecha se me decía como que la dominaba entonces me centré en hacer esta coma a la izquierda cierto y me concentré a prestarle más atención a analizar el movimiento y todo esas comas bueno ahorita esta es la otra forma de poner la coma mire hacer presión para que quede una gota y llevarme sacando puntica vamos a prestar atención a este ejercicio para que puedan aplicarlo en la flor que le acabo de mostrar mire hacemos presión mire hacemos presión cuando hago presión se forma una gota cierto ahí se forma una gota cierto algo circular y entonces ya no giro sino que me voy o también puedo girar porque como en la flor que vamos a hacer ahorita es todo blanco no es doble carga sino una sola carga entonces haciendo presión con harta pinturita en mi pincel se forma una gota y me voy llevando el pincel arrastrándolo y levantando la presión para que termine en punta me gustaría que practicara mucho esta esta comita mire hago presión y arrastro el pincel sacando punta cierto pero en diagonal mire diagonal curviadito mire diagonal curviadito ahí está quedando una coma cierto este ejercicio quiero que lo practique lo voy a poner otra vez este para que le preste bien atención y después de este ejercicio si vamos a aplicarlo sobre la otra flor pero obviamente aquí en este video no sino que quiero que observe muy bien presión y arrastro sacando punta en curva en diagonal mire presión curva en diagonal sacando punta esa es la coma ahora si vamos a aplicarlo en el sombrero que les mostré ahorita que tal pero esta vez sin doble carga solo con blanco porque la flor es así listo entonces lo voy a poner mire al ponerlo formo la gota y arrastro el pincel puedo girar el pincel un poquito para ir formando la puntica mire voy girando el pincel poco a poco mire aquí lo muestro de varios ángulos para que lo puedan observar la gota que se formó gira un poquito el pincel mire como voy girando el pincel para ir formando la punta y formó punta si vio girar el pincel girar el pincel mientras tanto que tal si pausamos un momentico para darle tiempo a usted que comparta y escriba un comentario pausemos bueno aquí mientras está pausado puede ir a darle compartir listo continuemos mismo ejercicio vamos a hacer otra coma aquí mire las comas las estoy haciendo separadas pero porque así el estilo de la flor esto es una flor de agua entonces mire solamente estoy mostrándole o sea esto no tiene nada que ver con la rosa que hicimos al principio esa rosa es diferente simplemente esta es otra flor se llama flor de agua y la estoy haciendo en este sombrero pero estoy aplicando esta técnica que se llama pincelada de la coma que es la que estamos aprendiendo cierto para que vean que no solamente tiene un solo fin que es el de hacer pétalos en las rosas no tiene otros fines mire también puede hacerse utilizarse para acá para este y esta misma ojo que esta misma que estamos viendo aquí de la gota esta la utilizo también para hacer margaritas que lo vamos a ver en el próximo video en la próxima clase continuemos aquí con esta mientras tanto una vez la tengo hecha mire ya entonces voy a ponerle unos detallitos de negro ahorita para que quede más bonita esta flor porque pues así es el diseño que yo escogí hacer vamos a hacer un poquito de negro aquí en el centro listo y las primeras comas que ven atrás los pétalos de atrás los rojos neón y los rojos como se llaman esos rojos los rojos navidad o rojo fuego que también son también son puras puras pinceladitas así de coma arrastraditas hacia el centro si quieren ver de pronto como pinto el principio de esta flor pues también me hacen saber aquí en los comentarios y miramos a ver si hacemos el video mientras tanto les agradezco mucho compartir y comentar porque tengo el sueño de darme a conocer a nivel nacional e internacional chao chao chau Gracias.